HCH felicita a los cumpleaños de este día Muchas felicitaciones para Carmen Bustillo de parte de su esposo, hijos y toda su familia Muchas felicidades le deseamos a Dilma Sierra porque hoy está de manteles largos hasta el progreso en la colonia Palermo Le deseamos que pase un feliz día, que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre De parte de sus padres, hermanos y su cuñada y sobrinos queremos saludar a Claudia Giselle Torres Ordóñez Hoy que está tirando la casa por la ventana celebrando su cumpleaños le deseamos que la pase súper bien Muchas felicitaciones le deseamos a la mujer más bella del mundo, Reina Valdez de Almendares La saludamos de parte de toda su familia y demás seres queridos, su esposo que mucho la ama, sus hijos, nietos y sus nueras En este día tan especial felicitamos a Adrián Lira en sus dos añitos Te saluda tu tía, tu mami, tus padres, tus abuelos, tus hermanos y demás familiares Con mucho amor te enviamos besos y abrazos hasta Cantarranas Feliz cumpleaños Gino Alessandro González, que la pases de lo mejor, te deseamos hasta la colonia San Miguel Queremos saludar a Cándida Rosa Flores por estar tirando la casa por la ventana de parte de Paola Sus demás hijos y demás seres queridos le desean un feliz día Muchas felicidades le deseamos al bebé consentido de la familia Melvin Ariel Perla Sierra Te saluda tu mami Miriam Suyapa Sierra, tus hermanos, sobrinos, primos y demás familiares Te desean que Dios bendiga tu vida, que cumplas muchos años más Llenos de muchas bendiciones y sobre todo mucha salud, que la pases súper bien, a comer pastel se ha dicho Feliz cumpleaños para la guapa Daniela Zunigasta, la colonia El Rosario Te saluda tu madre Erika Lisset, tus hermanas, tus abuelas y toda tu familia Te desean que Dios derrame muchas bendiciones en tu vida y a comer pastel se ha dicho A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños